...de la televisión empresarial de 3 a 4 de la tarde, la entrevista que tendremos con Luis Rojas, quien es gerente de Mercadeo y Servicio al Cliente del Infotel. Con él estaremos conversando sobre el 30 aniversario de esa institución, así como la problemática relacionada con la formación técnico profesional. Les esperamos. ¡Gracias!